Contigo hice cosas Que con nadie haré Fuiste tú Quien iluminó Mi camino Hacia ti Recuerdo Muchos momentos Que inolvidables Serán Tú Hermosa mujer Que con una sonrisa Me hipnotiza Tú Eres El amor De mi vida ¿A quién puedo esperar Una eternidad? ¿A qué pasen situaciones Complicadas? ¿A qué estaré? Para ti Tú y yo Creamos una historia Y aún no Tienes fin Piensa Recuerda Recuerda Que jamás Estarás sola Aunque tú y yo No estemos juntos Cuidaré Cuidaré De ti Hasta el final Cuidaré 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 Gracias por ver el video.